Si tu te pones, lo tuyo te doy, después de pa' leblones y trago, contigo yo me voy. Cástigala, bien duro y agresivo, cástigala, perreo sólido, cástigala, ya quiere lo máximo, por eso voy pa' allá. Cástigala, bien duro y agresivo, cástigala, un perreo sólido, cástigala, ya quiere lo máximo, por eso voy pa' allá. Ella quiere que la besen, que la tiren, que la jalen, que la cojan, que la guayen, que la sopen con el nene, que la pillen en lo oscuro, de frente y sin disimulo, en lo claro o en el duro, ella quiere que la peguen. Si tu te pones, lo tuyo te doy, después de pa' leblones y trago, contigo yo me voy. Si tu te pones, lo tuyo te doy, después de pa' leblones y trago, contigo yo me voy. Castigala, bien duro y agresivo, cástigala, perreo sólido, cástigala, ya quiere lo máximo, por eso voy pa' allá. Castigala, bien duro y agresivo, cástigala, un perreo sólido, cástigala, ya quiere lo máximo, por eso voy pa' allá. 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 Ya te vi, ya te vi, sé que andas suelta en el perreo. Ella es toda una experta, como de las y maquillaje. Esto es una maestra, imagínate la combi que tiene puesta. Ella le gustan los de bake, los combina de amarillo como leike. Yo quiero que esta noche sea mi baby, sea mi reina. Yo tu JJ. Eh, ya tu sabes papi, el Crazy Enquila. Mystic Revolution Crew. Eh, putete fuego O Station. Ya tu sabes papi, los real killers. Woo. Misionar, misionar, a ti te gusta misionar. Misionar, misionar, no lo puedes negar. No me vengas con jueguitos que ya yo me afecho. Vetele bellaco que nos vamos con esto. Yo no soy modesto, yo me manifiesto. El mejor prospecto, si quieres te inviesto. Y hablo con mi clase de pro, yo he dicho bueno. Vámonos hasta abajo mami, vámonos hasta el piso. Yo te garantizo, soy contigo guiso. Tú no te me vas a quitar si yo lo sé seno. En esa mirada y esa cara es bella couta.